en la otra mesa hemos seteado, decidí pagar contra un desconocido, parece recreacional, vamos a jugar cooldown y aquí tendremos que risear ya, es que se va a enguarrar mucho el river, no me mola mucho risear en turn porque da mucho miedo y algo así que le saldrán 19 big blinds, no tienen big blinds, nos pushe a call, un poco es overpear, no, nos vamos al pozo, bueno tenemos que recargar, teníamos, por qué no recarga esto automático, a ver, me cago en la leche, me pilló la gacho del tío, así que jugaremos check fall, menuda soberana torta que mete este jugador aquí, me sorprende bastante, huele ya, huele un poco a overpear, vamos a dunkear aquí pequeñito, si tiene algún rey dama, dama jota que alguna vez puede tener así debería de foldear, no puede risear nunca en teoría, digo en teoría porque luego me hacen estos races, porque aquí tengo yo cinco, cinco y tres jugados así, ah, el tres lo hubiera checkraseado, es la verdad, pero y luego en river nos quedaría si overpear o no, bueno mira, foldea, pues sí que le podemos notear también, ahí todo el zoom, que hace bets grandes con aire, porque va a sumar for equity, porque esto ha sido bastante evidente ahora, es una mano que podemos llegar a hacer y vetear de farol, voy a apagar solo, me parece un poco tight el tío y no sé si va a ser folder, como sea folder postflop, o sea un poco que abandona además, le podemos atizar, bueno gracias por los follows chicos, por pasaros por aquí, si se escucha mal los que van llegando nuevos, es que me falla el micro por no sé por qué razón, pero bueno, esto ya me hace ya pensar que tengo que, no puedo escapar de comprarme uno, vale, aquí hemos completado tíos, aquí no hay que chequear nunca, en general, a no ser que el tío esté ultra fumbado, sabes, que le podríamos, y vamos a donkear, como no me conoce, voy a donkear un poco grande, si tiene un flash, si tiene un overpear, 8-8, cosas así, tendrá que seguir pagando, y luego en Riberia le cae el turrón lástima, también podríamos hacerlo de farol, si tuviéramos alguna cosa así, que hemos pagado con overcards o algo así, la verdad es que en aquel bar pocos faroles tenía, pero bueno, muy bajo, eh, decís, vale, gracias, eh, por la información, lo digo porque mañana tengo otro stream, y no sé qué puedo hacer, pero bueno, sabiendo dónde se me está quedando la barra esta, pues mañana lo intento visualizar, bueno, Wolverine me mete un tribet, este jugador parece regular, sí, regular, es regular, así que aquí tenemos un call fácil, bien, seteamos, call or raise va a estar bien, yo creo que no tiene que asustarme nada, porque contra un flash draw estamos stackeados, contra J10 también, eh, que me meta tan pequeño me vuelo más debilidad y voy solo a apagar, y él también puede interpretar que yo tengo más debilidad, por ejemplo, ahora podría llegar a jugar el check push con una mano como dama J o algo así incluso, vale, yo creo que ya visto lo visto, voy a pushear el turn, que es que me da miedo que me juegue check fall river, parece que tiene valor, pero no parece el típico que vaya a farolear de más, así que voy a probar esto, no me enamora hacer esto ahí, pero bueno, bien, funciona, y ganamos seguro, ases, no tengo stack entero y no me mola tanto con 7s meter tribet, si no, pues parece bastante estándar en estas posiciones, nos la picamos, o sea que, no deberíamos, ¿no?, realmente, porque es de 41, 7s nuevamente, no tengo nada de información, no me sale el hat de este villano, parece recreacional por el stack que tiene, ah, me la pico, tíos, es que ya, ya me la pico, ay, esa damita, a rey, amigo, a voy, ases, madre mía, hombre, un poco loco si me vuelvo, si, jugando en stacks diferentes, claro, sí, hombre, yo suelo jugar 200 más, que más o menos en el mismo juego, me vuelvo loco en otro sentido, uff, bueno, aquí 10s, tíos, la voy a stackear, vale, es un poco mierda, stackear 10s aquí, es de las últimas, pero es que ha hecho un forbet tan rápido, también podemos jugar call y emboars buenos, este lo considero bueno, porque estamos ganando a rey, así que lo vamos a estampar ahora, ahí ya está, si es lo que dios quiera, es una delay, o sea, esta mano estoy committed, pero al menos poteamos a rey, algún, yo que sé, rey jota, mira, pues ha funcionado, lo que me sorprende son sus sizings gigantes que me ha hecho, suelo jugar 200 más, entonces, el juego es bastante parecido, pero como te quería decir, me vuelvo bastante loco con el tema de, de que realmente, vamos a pagar una aquí llorando, a ver si, realmente el tema de que a veces, pues te ganas 3 pots en 200 y pierdes 3 en 1000 y estás menos 2800, sabes, 2600, no tiene mucho sentido a veces, que es esta mierda, pero voy a pagar otra más, y aquí la voy a convertir en farole, creo, se da un poco de miedo porque realmente tiene todas las manos fuertes, sigue teniendo rey, dama, reyes, damas, diez, tesno, tiene, as jota, pero tendré que convertir algo en farole y creo que esta está bastante bien, aquí yo no tengo faroles, si chequearle hago verbel, creo, vamos a raisear aquí, pero tocho, eh, bastante rápido, vamos a ver, crucemos los dedos, bien, y por aquí voy a intentar stackear esta mano, uy, que estamos super deep, ahora lo veo, quizá hubiera jugado check bueno, porque tampoco quiero regalar equity, da igual, tiene muchos as peores, en la otra tengo un color hace don, le hago raise, hace don, le hago raise, vamos a volver a raisear, y vamos a intentar stackear esta mano igual, igual, sí, era el que era recreacional, muy recreacional bueno, ante tal línea voy a solo pagar, es que es muy recreacional, ¿no? pero, ¿qué puede tener? es que me da miedo que realmente tenga un color a las tres no creo que tenga a las tres, que tenga un color mejor si me da un poco de miedo pero es un tercio, ¿no? vamos a pushearla, va es que si no nos vamos bustos, o sea, es un balufo, esto contra el jugador normal, uff, y cuatro, menuda ballena y aquí era multiway pot, entonces jugué bet, si no, no suelo jugar bet ehm, check, supongo y call, llorando en river tiene muchas overpears y check, no creo que tenga mucho valor, ¿no? no, check aún me va a jugar check push con esta mano aquí tengo proyecto de color, jugué check call aquí creo que voy a check raisear ehm, básicamente voy a tirar vamos a tirar manos, eh vamos a tirar as rey y as dama creo que las vamos a tirar ehm, me parece muy weak esta apuesta en este board tan mojado, vamos a tirar también rey y dama a veces sí que tenemos mucho farol también con doble flash, yo lo he visto lo que hay por aquí pero es que me parece muy weak la apuesta, esto no lo hago nunca, eh, raisear este tipo de manos nos cae el peor river del mundo, ¿no? o sea, en... ¿qué os parece check call? es que, hostia hostia, pasa que parece muy weak, muy tight me refiero a que sus rangos son estrechos, creo hostia, es que qué mano apuesta que tiene ay, checké sin querer, le di sin querer pero bueno, check es obligado, no, no voy a... mira, ganamos, eh es que iba a hacer check call, eh aquí juego de three bet y... check SP rey de uno, da igual call y ganamos no corazón vale, ganamos seguro, creo sí, rey 10 vamos a hacer defensa pasiva aquí buf y a ver un momento aquí tengo un set o sea, un full house, vaya mmm... check call, check call, check push es un jugador parece pasivete eh... yo es que juego check todo el rango, vale por eso contra regulares volveremos a chequear creo que no tiene nada y le haremos check race aquí aquí sí que le haremos check race porque él, si imagináis que ha chequeado unos 5 o unos 6 algo así, le va a joder la vida que le hagamos check race ahora, vale o sea, da una rabia increíble, da una rabia que te mueres entonces aquí aparte podría tener ya as 4, as 5 más que hago check race podríamos hacer check call también, eh es una mano que podemos squeezear o no yo esta no me mola squeezearla o sea, creo que juegan bien multiway entonces squeezearía otro tipo de manos tipo rey 9 off as 7 off as 8 off cosas así para mí no tienen puede tener sentido aquí apostar pero entre las cotas que han pinchado y algunas reyes dama que me paga no tengo tan claro que sea v más vetear aquí si en cambio sí jugaría check call, eh porque él puede estar intentando con un rey dama por blockers o algo así y aquí va muy difícil que que metan dinero vamos a jugar check race si puedo pero es que parece que no tengan nada de nada entonces nada, nada dama 9 y as 4 es que cuando no tienen nada nada se puede sacar vamos a la otra mesa tenemos una mano bastante estándar de 3bet en guerra de ciegas salvo que el jugador sea muy caller o muy agresivo y tal entonces no mola tanto y es que no me sé foldear con esta, mira que bien yo es que no foldeo nunca 4BT con estas suited connectors el tío se le van a caer los cojones al suelo ahora, eh pobre a ver si se nos caen a nosotros pero yo creo que no porque aquí 5, 6, 7, 8, 9 podría tenerlo está complicado nada esto va a mal decir este tío va a decir he jugado contra un tío uno que va de team pro que luego me ha destrozado aquí voy a chequear porque tengo la mejor mano siempre salvo que tenga jotas entonces nos va a petar y vamos a inducir y inducimos un poco como si tuviéramos mano media a ver si quiere meterlas ahora de farol y quizá no le encaje nuestra línea del todo y nos pague una rey o algo así y sé que parece una animalada pero prefiero pagar forbet con esto con posición que pagar forbet con rey j off rey dama off as dama off prefiero esta sinceramente me funcionan mejor tíos contra sus rangos fuertes check aquí me mola bastante nunca tengo 3 barrels pasa que si es pasivo podemos jugar bet 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 check fall incluso un bricazo perfecto no sé nada el villano es un 38 13 sin más buenas guti que tal me han dado un ticket de profesionales que recomendarías las series stadium o algo diferente pues no lo sé tío guti lo que te apetezca el torneo que más te apetezca tío date un date un regalito digamos y lo que más te apetezca bueno defensa super estándar aquí aunque puede ser que abran un poco de menos pinchamos topper hoy tendré que cerrar a las 8 y en punto tíos vale porque tengo partida de pádel a las 8 y media así que un poco antes nada call call y call aquí vale que si me quieres representar over pairs aquí su apuesta normal serían 22 euros te digo yo que sería una buena apuesta porque es que es ya aputearme vivo ¿sabes? esto lo pagamos vamos con los ojos cerrados y aquí pues no pongo call en y por si me pusea pero pero vamos que está topagao está topagao bien vale esto es un call mira me vuelo valor vale me vuelo que puedo estar palmando porque estos 3 cuartos de jugador así que es un jugador regular pero que es malete 3 cuartos suele ser valor va pues mira bien el valor hostia espera espérate espérate vamos a jugar esta mano vamos squeeze volverín dale aquí tus 10 pavetes 12 12 pavos tío 13 uuuh nice voy a jugar call solo porque está short el otro podría ser un recreacional así que bueno no quiero tirar sus faroles aquí contra él estoy super committed así que me da igual o sea ese perro de 2 aces esto es como pagar 4 bet composición por stacks vale es lo mismo que en torneos que cuando te metes en un 3 bet 1 de 40 ciegas con aces le sueles pagar ah no amdor es regular ahora ya lo sé así que bueno lo digo porque veo que está en otra mesa y esto normalmente es de regulares buen turn y nada su tamaño pequeño bueno puede ser todo o sea desde as dama farores puros vale vale col col hay ese rey que nos putea buah rey tío nos putea el river muy mala suerte eh el river es muy largo desagradable la verdad porque no seguro que se puede ser que jueguen un poco al revés ellos pero bueno ojalá que rabia de día porque podríamos estar subiendo mogollón estamos palmando dinero y todo hoy estoy flipando col down aquí col down también tenemos top pair redito el color al rey como nos pilla aquí un as jota y me pinche el as con el as del palo le mato mato nueve es que hace esto que es chicos entendéis esto no o sea la marrón es la ganancia esperada en el momento de ir o lin la verde es lo que ha pasado la roja es lo que ganamos al showdown o en este caso perdemos dos euros al showdown y la verde es lo que ganamos la roja sin showdown y el verde con showdown no la azul con showdown y la verde el total la suma de la roja y la azul hace la verde ¿vale? aquí tíos juega check check y ¿qué os parece ahora si le metemos otro overbet? que va a estar divertido ¿no? 10 cabos ¿no? algo así me encanta yo creo que otra esta no es tan clara pero no creo que haya chequeado una dama porque sus damas son rey damas damas aquí así que bueno ¡oh! me la como doblada tiene 7 es el mamón o jotas o as dama pues que as dama nada me la voy a tener que comer esta no creo que vaya a pagar aquí hostia tanto que nos estamos riendo de él y nos está destrozando hostia creo que se la tiene como que bajar aquí es que me la voy a comer esta no es que no no sabía que hacer es que no hay faroles tío no hay faroles no me jodas nadie farolea ahí la verdad es que hoy se nos ha ido muy bien no nos han respetado los olines mala suerte mala suerte aparte hemos tenido más mala suerte en 25 que en 10 es decir que no nos ha compensado una cosa con la otra y nada yo lo dejo por aquí ¿vale tíos? que me tengo que marchar pitando un abrazo